Jesús quiere entrar en tu corazón ¿Por qué no nos dejas entrar? No hay nada que pueda intervenir ¿Cuál es tu respuesta? Tantas, tantas veces te he esperado a ti Y ahora te espera otra vez Para ver si tú le abres tu corazón Oh, como Él quiere entrar Si aceptas a Cristo el Salvador Sus brazos esperando estarán Todas tus tristezas Él cambiará En tu corazón Él vivirá Tantas, tantas veces te he esperado a ti Y ahora te espera otra vez Para ver si tú le abres tu corazón Oh, como Él quiere entrar Tantas, tantas veces te he esperado a ti Y ahora te espera otra vez Y ahora te espera otra vez Para ver si tú le abres tu corazón Oh, como Él quiere entrar Tantas, tantas veces te he esperado a ti Gracias.